Más de 50 personas fueron sancionadas en los últimos tres días en el país por conducir en estado de embriaguez. Uno de los casos más recientes ocurrió en Bello, Antioquia, donde un hombre protagonizó un brutal accidente. Daniela Morales, ¿qué es lo último? Hola, Juanita, buenas noches. Mucha atención porque el secretario de movilidad en Bello, Antioquia, en comunicación con Noticias Caracol, Rigoberto Arroyave, ha confirmado hace pocos segundos que este hombre, que fue identificado como Sebastián Chaverra Ortiz y que ocasionó este grave accidente, que en este momento tiene a dos personas entre la vida y la muerte en un hospital de este municipio, conducía el segundo grado de alicoramiento y con sustancias alucinógenas. Esta es la historia. El hombre que manejaba este vehículo cuando se pasó el semáforo en rojo de la carrera 52 en el municipio de Bello y se llevó a su paso a dos personas que estaban en una motocicleta, quedó en libertad. El hombre tenía antecedentes por tráfico y porte de estupefacientes. Yo creería que él ya está en la casa, estuvo detenido, se le hizo la prueba de coblemia. Al no haber denuncia, seguramente la policía lo dejó en libertad, esperando que se empiece la investigación. Ante la gravedad de las heridas, los lesionados tuvieron que ser trasladados a la clínica al norte. Su pronóstico es reservado. Venía un particular derecho y allí cruzando la moto se lo llevó el carro por delante. Aquí voló un señor y al otro lado el otro. Aquí más bajito quedó la moto, cuadrada. El conductor del vehículo iba con dos ocupantes más, con quienes emprendió la huida. Más adelante chocaron con otros vehículos. Tras la persecución al lugar llegaron varios familiares de los heridos. Allí se registró una riña. Desde el 31 de diciembre a hoy, 2 de enero, la Policía de Tránsito y Transporte ha realizado 5.143 pruebas de alcohol en las vías nacionales, donde se han sorprendido a 56 viajeros conduciendo en estado de embriaguez. Será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio, lesiones personales, daño en bien a gente. Y a aquel ciudadano que se encuentre en el estado de alicoramiento se le suspenderá la licencia. Recuerde que si el caso es reiterativo o se registra antecedentes, se le suspenderá la licencia de por vida. En grado 1 de alicoramiento, las suspensiones de 3 años y una multa de 180 salarios mínimos. En grado 2, suspensión por 5 años y una multa de 360 salarios mínimos. Y en grado 3, suspensión por 10 años y una multa de 729 salarios mínimos legales vigentes. En comunicación con la policía de este municipio, en Bello, Antioquia, nos aseguran que este hombre, Sebastián Chávera Ortiz, está completamente identificado, individualizado e indiciado para que responda ante las autoridades judiciales. Estamos, por supuesto, atentos al desarrollo de esta noticia. Desde el norte de Bogotá, Daniela Morales, Noticias Caracol.